Si es hacer show, ir a ver que los trabajadores de Solvi están sin guantes, están sin barbijo, ¿eso es mediático? Es para arreglar las cosas, es lo que le he dicho, arreglemos. Cuando le pido que ahora se haga una, se lo invita en la próxima reunión al secretario de educación y nos informe cómo están las escuelas, se está entregando o no el desayuno escolar, cómo están las refacciones, qué pasa, digamos, con el mantenimiento. Eso no es hacer show, es mi derecho constitucional que tengo de pedir y solicitar informes y hay tres maneras de hacerlo. En el tema de las escuelas, si hay alguna que falta refaccionar, pues hay que hacerlo, no hay que enojarse por eso. Es una, solamente son observaciones que uno como concejal debe hacerlo por el bien de la gestión. ¿A su colega le molesta que usted esté iniciando una fiscalización? ¿Le molesta a su colega? La señora Rosario dijo, infórmese. Lo que pasa es que, como le digo, cada uno tiene su estilo y su forma y hay que respetar, yo la respeto la de ellos, ellos tienen su forma y su estilo, como ellos también tienen que respetar mi forma y mi estilo de, bueno, hacer cumplir las leyes y el mandato constitucional que tengo. Presidenta, ¿le molestó a la mayoría de los concejales? La palabra del concejal Yoli cuando él siempre no trabaja y defiende a los... Lo que pasa es que él vino un año y ocho meses después, él tuvo algún problema judicial que desconozco, que no lo habilitó. Viene un año y ocho meses, me imagino con algún tipo de apuro para hacerlo todo en tres días, le he entregado la rendición de cuentas públicas, las tres que ha hecho este consejo, el plan de anuario 2015-2016 y el anuario presentado el año pasado. El concejal quiere asaltar instancias que no están dentro del reglamento y aquí todos los concejales pidieron que se repeten las instancias. ¿Cómo usted puede hablar a un secretario a través del alcalde? Y todos venimos respetando esa instancia de ley. Esa es la forma de trabajar, esa es la forma de aportar y esa es la forma en que seguiremos trabajando. Gracias.